Durante tres fines de semana consecutivos se ha ido implementando los vacunatorios masivos en Calama y este sábado no fue la excepción. Cerca de 1.300 personas llegaron a recibir su dosis contra el COVID-19 y también para la influenza, motivados principalmente por el bloqueo de los pases de movilidad que comenzará el próximo 1 de junio y también las fuertes heladas que ha habido durante las mañanas en la comuna para así evitar algún tipo de enfermedad respiratoria. El 100% de las personas que llegan, el 90% llega con dosis atrasadas por el temor desde que el 1 de junio van a empezar a hacer bloqueos de los pases de movilidad ya que lo anunció el gobierno a principios de mayo. Bueno, incentivar a la gente que vaya a los puntos de vacunación, que se administre sus dosis. Si aún llegan personas con primeras dosis ya que no se han administrado nunca, son vacunas seguras, son vacunas que están en estudio y que se ha demostrado y que mantiene una inmunidad por un porcentaje alto. Así que es importante que la gente asista a administrarse sus vacunas. Pese a esta situación, la baja participación de los usuarios ante la vacunación de la dosis de refuerzo y cuarta dosis sigue siendo una preocupación para los encargados de los sistemas de vacunación a nivel nacional, regional y principalmente comunal. Hasta el corte que se realizó y que nos envió el MinSAL hasta el 24 de mayo teníamos un 41%. Es de esperar que durante estas semanas que vienen se pueda aumentar este porcentaje y poderlo subir, sobre todo al 80%, donde podemos tener tranquilidad de que nuestra población está inoculada y está protegida frente a este virus. En el desglose, fueron 1.004 dosis de vacunas COVID administradas, de las cuales 846 correspondieron a tercera y cuarta dosis, 115 a dosis de Pfizer pediátricas y 43 a primeras y segundas dosis de Sinovac, además de 391 inoculaciones de influenza, generando un total de 1.395 dosis administradas, cantidad menor al operativo anterior, debido a la apertura del Hospital del Cobre hasta el último fin de semana de junio para inocular a la comunidad loína.